Hola conmigo, buenas tardes. Hoy vamos a echar dos peces dólar al estanque y quiero aclarar un punto que me han estado comentado varias veces que los peces están o pasan fuera del agua mucho tiempo y quiero aclarar que esto no es así, como pueden ver este pez está tranquilo y no se siente estresado ni está asustado. Cuando un pez le hace falta oxígeno o se siente asustado y estresado empieza a brincar por todas partes y como pueden ver este dólar anda tranquilito y se va tranquilito porque ya tiene rato templado y mirenlo, ahí va, en paz.